Bienvenida, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Esta fue de las que estuvo chingue chinga. ¿Esto es una venga? Sí, yo le dije, no, no, dale, dale, dale. Cuando estaba pensando, ¿verdad? Y luego me mandó unas cosas que no les puedo decir en el WhatsApp y entonces ya ellos los borramos, por seguridad. No, pues es que esos cabrones nos... Nos tienen también, las calabreadas. Pero que chinguen a su madre, ¿verdad? Igualito. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, saludando hoy a Xochitl Galvez. Son imágenes en un restaurante, en el restaurante La Casona de la ciudad de Chihuahua. Un desayuno privado de Maru Campos con Xochitl Galvez. Temprano, Xochitl Galvez respondió a la propuesta de Marcelo Ebrard, quien dijo que le gustaría debatir con ella. Xochitl Galvez tuiteó. Estimado Marcelo, vi tu invitación a un debate, pero no es el tiempo. Yo estoy centrada en ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Suerte en tu proceso. Veo los dedos cargados. Ve los dedos cargados en el proceso de Morena. Ebrard, en Colima, le respondió a Xochitl. Yo estoy dispuesto perfectamente a responderle. Ahora, ¿podemos debatir por TikTok? Digo, no hay problema. Nos vamos a TikTok casos. Pero, ¿cuál sería, entonces, o por qué negarse a tener un debate? Ya le aconsejo que mi concepto a cualquier tiempo es bueno. Yo simplemente ahí lo dejo. Respeto a Xochitl, respeto a las damas en general. Y decir que yo creo que a la gente le gustaría que sí tuviéramos un intercambio. Bueno, pues ni Claudia Sheinbaum ni Xochitl Galvez quieren por lo pronto debatir con Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum estuvo en Puebla, ahí dijo que van a consolidar los derechos de los mexicanos y dijo que los aspirantes del Frente Opositor representan al pasado y habló sobre Vicente Fox. Del otro lado, miren a Fox que dijo que las pensiones las había inventado él. ¿Escucharon ese anuncio? Sí. Bueno, hace tres días dijo que todos los que recibían pensiones eran unos flojos. Entonces, ¿quieren las pensiones? No, no quieren las pensiones. Fox no usó exactamente la palabra flojo, se usó otra. Por cierto, Fox puso un tuit, uno de esos que se van a recordar durante muchos años. Pero ese tuit de Vicente Fox lo vemos al final del programa.